¿Para quién será el diamante? Amor a los enemigos Un rey tenía un diamante de mucho valor. ¿Para cuál de sus tres hijos sería? Determinó someterlos a una prueba. ¿Sería para el que realizara la mayor hazaña? El plazo, una semana. El mayor mató a un dragón que sembraba el pánico en toda la zona. El mediano venció a diez hombres armados con una pequeña daga. El menor dijo, Salí un día de paseo y vi a mi mayor enemigo durmiendo debajo de un puente y lo dejé seguir durmiendo. El rey se impresionó, bajó del trono y le entregó el diamante. El amor a los enemigos es la mayor prueba que se puede dar de la grandeza de un corazón de la calidad de su amor. En una palabra, el mayor signo de la presencia de Dios es un alma. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.gmail.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.